Saludos, buenos amigos, por acá la raza de los amigos Juan Carlos Sesta Rolona que se llama 30 cartas, tenemos como 28, a ver si la completamos Y dice más o menos, así, ¡Marquele! ¡Si te lo oyen! Y Renchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste, quedó un guajé El jacal donde namos los pies, está tan solito desde que ya no te ve Y a la sombra que la ve el blanco, con dedos sentados vamos a platicar Por no ver que se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Su crueldidad, es a los campos, me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestaré, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas, ya van que te mando, y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue a donde voy Su crueldidad, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestaré, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestaré, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no a Bed Neve Y yo no admití Tengo mucha cartas que hay otro Lo menos todo Lo menos lo más seguro es que ya noLD Lo más seguro es que ya no regrese